Quiero empezar agradeciendo a José Salinas por las 10 membresias que regaló en el último estreno. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. También quiero agradecer al creador de esta historia, Ciremblemo Okami, por darnos el permiso para subir los fics de su cuenta de WhatsApp. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. He separado esta historia en dos partes, por si desean leerla antes. Pueden ir al link en la descripción para hacerlo, amigos. ¡Ese sí es un buen argumento! Y con un saludo de agradecimiento a nuestros queridos maestros Pokémon, como también a los más de 40 miembros Entrenador Novato, doy el inicio al vídeo. Era otro hermoso día en Pueblo Paleta. Un pueblo pequeño y tranquilo con no más de 100 habitantes, donde todos se conocían. Este era un pueblo sin nada interesante que valga la pena mencionar, con excepción de una sola cosa. En la única colina del pueblo, yacía un molino en conjunto a un laboratorio del famoso profesor Oak. Y actualmente el profesor Oak está compartiendo sus conocimientos con la nueva generación de futuros Entrenadores Pokémon, como llevaba haciendo una vez al año, un campamento de verano. Profesor, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Un niño se quejó en voz alta, haciendo que el profesor Oak lo mirase nervioso. Tras este niño había un gran grupo de jóvenes que participarían en el campamento de verano de este año, y todos se estaban impacientando. Esto no le estaría pasando, si no hubiera prometido a su antigua alumna, ex asistente de laboratorio, y actualmente la dueña del único restaurante de Pueblo Paleta, esperar por un poco más de tiempo por su hijo. Delia no me digas que tienes problemas en despertarlo. El profesor pensó. Esperemos 20 minutos más niños, pronto comenzaremos con el campamento. Hubo un agucheo masivo de quejas, ya que ya llegaban dos buenas horas esperando. En la lejanía el profesor encontró esperanza, viendo a la joven madre correr con su hijo hacia la cima de la colina. Gracias a Arceus. Lamento la tardanza profesor. La madre estaba jadeando junto a su hijo de la pequeña subida de escaleras. Vamos Ash, ve con el profesor Oak y recuerda hacerle caso en todo momento. El niño de cabello azabat se asintió, uniéndose al resto del grupo y con un breve asentimiento entre los dos adultos, la mujer de cabello castaño bajo la colina seguramente a atender su restaurante. Hubo un breve silencio mientras el profesor observó Ash. ¿Otra vez dándole a tu madre más problemas de los necesarios muchacho? Preguntó el profesor. El pequeño empezó a reírse nerviosamente, mientras rascaba la parte posterior de su cabeza. Al menos se veía apenado por lo que hizo. Lo siento mucho profesor me quedé dormido, y le dije a mi mamá que me podía despertar solo. Bueno eso ya no importa. Bien niños, podemos irnos. Con un grito de emoción colectivo, los niños empezaron a seguir al profesor al corral de su laboratorio. Ash ya se estaba emocionando mirando todo con suma excitación. Solo había un problema. No todos los niños del grupo perdonaron al azabache por hacerles esperar, y en especial un chico de piel morena. ¿Quién se cree para hacernos esperar? Dijo el chico por lo bajo. No, lo estás haciendo de nuevo. Recuerda que te invité para ayudarte a ser amigos. Una niña de cabello granate amarrado en una trenza miró con una mirada severa a su amigo. ¿Acaso te gusta el chico Chloe? Ya hubiéramos llegado a la cabaña si no fuera por él. No hay razón para defenderlo. El pequeño niño colocó sus brazos detrás de su cabeza, mientras mantenía el ritmo de la caminata. Él no me gusta, y ya no hay nada que podamos hacer. Solo tenemos que disfrutar del campamento. El profesor dio a los niños al bosque sin mucho problemas. Profesor Oak Gary no pudo asistir. El profesor volteó a ver a Ash que seguía buscando entre el grupo de niños a su nieto. Gary insistió que estaba muy grande para participar en el campamento, y al parecer el resto de los niños del pueblo siguieron su ejemplo, retirando su participación a último minuto. Eso suena como algo que un tonto diría para parecer maduro. ¿A quién no le gustaría convivir con Pokémon? Si me dejaran escoger si quiero pasar mis vacaciones de verano en casa o en un campamento Pokémon escogería el campamento. Dijo Go tontamente. Cierto, cierto Gary es un tonto engreído. Ash empezó a divertirse ya en el campamento, y lo mejor de todo no tiene que tolerar a Gary por el resto del verano. Oye Go. Chloe tocó el hombro de su amigo para llamarle la atención mientras le susurraba. ¿Qué sucede Chloe? Acabas de insultar el nieto del profesor Oak. Go miró con pánico a su amiga, y luego al profesor que parecía no tomarle mucha importancia así que se acercó a Chloe para hablar entre sus hurros. ¿Cómo sabes que ese Gary es el nieto del profesor Oak? Porque mi papá y el profesor Oak son buenos amigos, a veces el profesor Oak visita nuestra casa con su nieto y si no recuerdo mal se llamaba Gary. Y el rostro de Go se volvió un poco azul del temor no queriendo ganarse el rencor de su gran ídolo pero eso fue rápidamente descartado cuando se escuchó un grito de sorpresa entre los jóvenes campista. ¡Miren un Caterpie! Dijo Ash atrayendo la atención de todos. Los ojos de Go se fijaron en el primer Pokémon que avistó desde que llegaron al pueblo, y empezó a describir sus cualidades. Cuando Go finalizó, terminó dejando a todos Poké abiertos. Y como si Caterpie demostrara su punto, de los arbustos salieron más Pokémon tipo insecto. En este caso más Caterpie. Increíble es tal y como lo dijo. Eres muy listo Go. El chico puso un rostro orgulloso hinchando su pecho con orgullo, mientras Chloe ya le estaba por dar un dolor de cabeza. Go tienes que dejar al profesor explicar las cosas. Recuerda que es el campamento del profesor Oak, no el campamento de Go. Si sigues así no harás ningún amigo nuevo. Go simplemente se encogió de hombros, no importándole lo que dijo su única amiga. No me molesta que me interrumpa pequeña Chloe, el conocimiento que posee Go a tan temprana edad, es sumamente sorprendente. ¿Acaso planeas convertirte en un investigador en el futuro? El profesor dijo y el mencionado rascó por debajo de su nariz con suma confianza. Sería fácil volverme uno, pero mi sueño no es ese. Lo que yo aspiro es atrapar un Pokémon jamás antes visto por nadie. El profesor río encantado por las ambiciones del pequeño. Ese es un gran sueño Go, espero que algún día me presentes a ese Pokémon para añadirlo a la Pokédex. Los ojos de Go brillaron por la aprobación de uno de sus ídolos empezando a caminar con más ganas hacia la cabaña. Chloe suspiró. Ella ya había escuchado anteriormente el sueño de su amigo, y ella era muy neutral sobre ello. Le dejaría soñar pero no dañaría sus sentimientos de alguna forma, ya que Go era muy sensible con sus aspiraciones. Del otro lado, Ash al escuchar el sueño del nuevo Sabelotodo de su lista casi igualando a Gary, se sorprendió. El pequeño Azabache trató de imaginarse un Pokémon jamás antes visto. Oye Go. Go volteó a ver el chico que lo irritó esta mañana, por su falta de puntualidad. Sí. ¿Qué deseas? Me llamó Ash. Oye sobre lo que mencionaste hace poco, ¿qué clase de Pokémon es un Pokémon jamás antes visto? Go parpadeó un par de veces por la rara pregunta. ¿Acaso este chico era un tonto? Pero ya que era la primera persona en preguntar sobre su sueño, aparte de Chloe, se animó en responder. Un Pokémon jamás antes visto es un Pokémon que no ha sido registrado en la Pokédex. Ahora Ash entendía un poco mejor el sueño del chico, hubieron algunas palabras grandes que lo confundieron un poco, pero aceptó esa respuesta. No lo entiendo del todo bien pero se escucha increíble, es un gran sueño. Go go frunció un poco el ceño. Era la primera vez que un desconocido decía algo así de su sueño, así que le entró desconfianza. Así es, así que no lo vayas a copiar. Ahora era el turno de Ash de fruncir el ceño, sintiéndose un poco ofendido solo por darle un cumplido sincero. Yo ya tengo mi propio sueño. Mi sueño es ser un maestro Pokémon, claro que ver y atrapar Pokémon jamás antes visto suena increíble, pero mi sueño es ser el mejor de todos, y eso no cambiará sin importar qué. El Azabache dijo todo eso en voz alta y clara, ganándose miradas raras del resto de los campistas. ¿Maestro Pokémon qué es eso? Soñar es bueno pero el mejor de todos, eso es imposible. Jamás había escuchado de ese título ¿lo estás inventando? Chloe ya iba a defender al pobre chico que estaba siendo la burla del resto, pero para su sorpresa, el primero en defenderlo no fue ni ella o el profesor Oak, fue su amigo Go. Oigan por qué se ríen de alguien que aspira a lo más alto, deberías darle vergüenza en conformarse en la mediocridad. Ash levantó la mirada era la primera vez que alguien defendía su sueño, todos los niños en Pueblo Paleta decían que él iba a ser como su padre o su abuelo, un entrenador más sin logros, que desaparecerá sin dejar rastro a sus familiares. Cuando la discusión estaba por empeorar, el profesor aplaudió fuertemente llamando la atención de todos. Bien niños ya hemos llegado entren a la cabaña en orden dentro de poco almorzaremos y luego haremos una pequeña exploración. Todos los niños dieron su visto bueno empezando a entrar a la pequeña cabaña. Oye Go, gracias. Ash entró a la cabaña de un mejor ánimo dejando a Go solo con la niña de cabello color granate. ¿Ves que pudiste hacerlo Go, acabas de hacer un nuevo amigo? El moreno se sonrojó, negando rápidamente con la cabeza. No somos amigos, solo no me gusta que unos terceros se burlen del sueño de alguien. Chloe asintió con cierto sarcasmo, aguantando una pequeña risa. Lo que digas, vamos entremos rápido o se acabarán las mejores camas. Chloe estaba comiendo tranquilamente mirando a Go de reojo, ella quería quejarse un poco con su amigo de que nuevamente están decidiendo su futuro por ella, y luego terminarían discutiendo nuevamente de que todo se solucionaría, si solo escogiera una meta. Pero ella aún no sabía lo que quería hacer. Solo tenía seis años. ¿Acaso tiene que escoger su futuro tan pronto? Los demás son los raros en tener una meta fija planeada desde tan temprano. Uh, Chloe detuvo su cuchara dejando a medio comer su arroz con curry, sintiendo que alguien la miraba intensamente. La joven chica miró a los alrededores deteniéndose en unos ojos color café. Cuando el chico fue descubierto regresó a comer, pero cada cierto tiempo volvía a mirarla. ¿Se llamaba Ash si creo recordar, tengo algo en la cara? Se preguntó ella. Pero tras eso, el chico dejó de mirarla y el día siguió. Hubo un momento de descanso en lo muchos niños tuvieron Pokémon para batallar. No interesada, Chloe decidió regresar al frente de la cabaña, hasta que vio unos ojos cafés nuevamente viéndola desde uno de los lados de la cabaña. Chloe se estaba cansando de ser acosada, así que caminó directamente hacia el chico de cabellera negra a preguntar por qué la seguía. ¿Puedo ayudarte? Al parecer el chico no esperaba ser descubierto a pesar de ser muy malo escondiéndose. ¿Oyo? Ash respiró profundo para calmarse de su sorpresa mirando a Chloe a los ojos y recostándose sobre una de las paredes de la cabaña. ¿Es cierto que eres hija de un investigador Pokémon? Chloe asintió no viendo la importancia de ello, pero esto hizo que Ash frunciera el ceño mirando mejor a la niña frente a él. A los ojos de Ash parecía amicable y buena persona, pero su relación sanguínea directa con un investigador Pokémon le hizo compararla con su rival Gary. Si tu padre es un investigador Pokémon debes saber mucho de ellos para que vendrías a este campamento si no te enseñaría nada nuevo, como hizo Gary por ejemplo. Chloe levantó una mano en señal de que parara de hablar, creo que te estás confundiendo. Que sea hija de un investigador Pokémon no me hace querer sea una investigadora. Por ejemplo en tu presentación mencionaste que tu mamá es una gran cocinera pero eso no te hace querer ser cocinero. Yo misma no sé mucho sobre Pokémon como Go, por ejemplo. Ash asintió no tanto como juzgó erróneamente a Chloe así que se disculpó por ello. Cuando el ambiente de la conversación se puso incómodo por su repentina disculpa Ash decidió cambiar el tema por uno que lo tenía igual de curioso. Cierto, ese chico Go sabe mucho sobre Pokémon y durante tu presentación y la suya mencionaron que vienen de Ciudad Carmín se conocen desde antes de venir al campamento. Chloe asintió hacia la pregunta. Yo fui la que invitó a Go al campamento. Esto no se lo digas a nadie, pero Go es muy malo relacionándose con otros, él tiene problemas de confianza y su única amiga soy yo. Lástima, parece parece un buen chico. Chloe asintió algo orgullosa de que alguien además de ella viera que Go puede ser un buen amigo. Aunque algunas veces es muy molesto y algo arrogante en el fondo era bueno, cuando iban a continuar hablando del chico de Tez Morena la voz del profesor Oak se escuchó fuerte y claro de que todos se reunieran al frente. Los jóvenes campistas se reunieron a la entrada de la cabaña. El profesor se paró en un podio a explicar la siguiente actividad. Quiero que hagan equipos de tres personas para anotar sus hallazgos durante la caminata. El que encuentre el Pokémon más raro en el rancho, se llevará un premio. Los campistas rápidamente formaron grupos. Aunque todos evitaron a Go, que pensó que hizo algunos amigos nuevos, por sus conocimientos demostrados al inicio. ¿Qué raro, hice algo mal? Los demás niños también evitaron a Ash por hacerlos esperar tanto tiempo en la mañana, además de su absurdo sueño. Me temía que esto pasara. El profesor suspiró hasta que una niña que fue llevada al principio hacia un grupo ya completo se separó del resto caminando hacia los dos solitarios chicos tomándolos de la mano. ¿Cloé? Preguntó Go. ¿Qué sucede? Le preguntó Ash que estaba a su lado. Es obvio que ninguno de ustedes dará el primer paso, así que desde ahora haremos equipo. Dijo Chloe. El profesor sonrió ante ese pequeño evento, al parecer Ash finalmente hizo nuevos amigos con quien pasar el campamento. Bien síganme y recuerden no se alejen mucho. Todos los niños siguieron al profesor Oak. El rancho que poseía era bastó y lleno de diferentes terrenos. Go aún no te decides. El chico seguía pensativo siguiendo al profesor Oak. Ninguno de los Pokémon que avistaron lo dejaba satisfecho. Chloe y yo ya escogimos los nuestro, ese pero como grupo, solo podemos presentar uno. Ash mostró su cuaderno de dibujo donde había un poliwag mal dibujado. No fue hasta que Chloe le ayudó a pintarlo, que cobró un poco de vida. Incluso yo escogí uno. Go, a este paso seremos los únicos sin entregar el deber que nos asignaron. Dijo Chloe ayudando el punto de Ash. Es que no ganaremos si no encontramos un Pokémon que nadie haya visto, sus Pokémon son demasiados comunes o fáciles de encontrar. Los chicos se veían deprimidos, ya que el sabelotodo tenía una vez más razón. El profesor había parado la excursión para darle tiempo a los distintos equipos de escribir su reporte. Iré a buscar algo más extraordinario. Dijo Go. El pequeño aspirante a investigador se levantó alejándose de la seguridad del grupo. Go espera. No podemos separarnos del grupo, nos meterás en problemas. Dijeron Ash y Chloe. El chico de Pueblo Paleta era el más rápido de los tres, y podía alcanzar a Go, pero algo se lo impedía. Chloe era la más lenta entre los tres, y si él aceleraba, seguro ella se perdería. No podía arriesgar que por alcanzar a Go, la amable chica se perdiera en el bosque. ¿Por qué? Corren. Tan. Rápido la chica estaba fuera de aliento, y Ash se detuvo a esperar que se recuperase. ¿Estás bien Chloe? Le preguntó Ash, pero Chloe solo le preguntó por Go. Ash miró a los alrededores del bosque, había una zona donde había una pequeña armas rotas, así que apuntó a esa dirección. Por ahí, seguro Go fue por ese camino asintiendo a la decisión, Chloe y Ash avanzaron juntos, ignorando completamente que en las marcas en los troncos, habían profundas marcas que para desconocimientos de los dos niños, ese eran marcas que indicaban el territorio de una especie potencialmente peligrosa. Cuando los dos niños terminaron de atravesar el bosque, allí vieron a su amigo faltante recostado sobre una gran roca. Allí está Ash Go. Ash cubrió la boca de Chloe con su mano del pánico. Él vio los ojos llenos de cólera de su amiga por su atrevimiento, pero con una de sus manos apuntó a la razón de sus acciones. ¿Qué es eso? Para Chloe y para Ash era un Pokémon totalmente desconocido, pero se veía peligroso. ¿Por qué siguen allí, vengan y escóndanse? Go susurró la advertencia que algo de desesperación, pero Ash tomó acción jalando a la chica que estaba hecha piedra, hacia donde estaba su amigo. ¿Qué es esa cosa? Es un Nidoking, este Pokémon nos asegurará la victoria. Go sacó su cuaderno de dibujo mirando a hortadillas de su escondite. Chloe no podía creer lo temerario y tonto que estaba siendo su amigo. ¿Y cómo crees que escaparemos de esa cosa si no se encuentra? Preguntó Chloe. Seguro se irá a otro lado pronto cuando le dé hambre. Los dos chicos de Ciudad Carmín seguían discutiendo entre murmullos, no viendo a un nuevo invasor. Chicos, ¿qué es eso? Roar. El rugido de Nidoking más la pregunta de Ash, detuvo al par de amigos en centrarse nuevamente en Nidoking, y esta fue la primera vez que Go se quedó mudo, ya que su sueño estaba frente a él. ¿Go tú eres el experto? ¿Qué es esa cosa? Ash apuntó a un pequeño Pokémon rosado pastel que estaba levitando frente a Nidoking, su apariencia se asemejaba a un felino. No, no lo sé. Chloe abrió los ojos de la impresión, su amigo no sabía el nombre de un Pokémon. ¿Acaso estará soñando? El Nidoking comenzó a usar su ataque Tierra Viva contra el invasor, yo no pestañeo ni un segundo quería saber todo sobre ese raro Pokémon. Meu meu meu. El pequeño Pokémon esquivó todo teletransportándose mientras reía y solo le daba una pista a Go de qué tipo era, cuando el extraño Pokémon terminó de divertirse usó Tierra Viva contra Nidoking. Está usando los movimientos de Nidoking también. Ash también estaba boquiabierto. Cuando ese pequeño Pokémon derribó a Nidoking de un solo ataque, el trío de niños esperaron para ver si era seguro salir, el Nidoking se levantó algo mal herido pero como un buen perdedor se retiró de la zona. Eso fue increíble. Go salió de escondite alertando al raro Pokémon este floro de un lado a otro entretenido de las crías humanas, así que iba a jugar un juego. Espera. El misterioso Pokémon se alejó volando, y Go comenzó a seguirlo. Go espera. Tenemos que volver con el profesor Oak. Nuevamente comenzó la persecución esta vez Go corría tan rápido como Ash obligando a este para no perderlo de vista aumentar el ritmo. Te esperen. La chica esta vez corrió más fuerte que la primera vez pero ver las espaldas de sus dos amigos cada vez alejarse más y más la llenó de pensamientos negativos, ella los iba a perder de vista y se terminará extraviando. No. Me dejen. Atrás. La vista de Chloe se nublaba por las lágrimas acumuladas en sus ojos, ¿por qué tenían que seguir un tonto Pokémon, solo por ser raro? Guau. La pequeña niña tropezó con una raíz de un árbol, ella fue lo suficientemente rápida de frenar su caída con sus manos. Lastimosamente el suelo no era tan suave. ¡Ay! Sus dos manos habían salido lastimadas, sus dos rosillas también, las heridas ardían pero ella temía más en quedarse sola así que trató de levantarse. ¡Auch! Chloe volvió a sentarse torpemente en el suelo, el tobillo del pie con el que tropezó le dolía mucho no podía levantarse. ¿Alguien? Go, ayúdame. Chloe. Escuchar la voz de alguien animó a la chica. Ella espera ver a su mejor amigo ir a su rescate. Pero al alzar la vista, allí no está vago, sino Ash. ¿Estás bien? Perdón por dejarte atrás. Me di cuenta muy tarde que te dejamos atrás. Chloe limpió rápido sus lágrimas. Ella no le gustaba que la vieran llorar, y mucho menos a alguien que conoció por menos de un día. Puedes levantarte. La chica negó con la cabeza, ocultando sus ojos con su flequillo. Entonces te tendré que llevar, no nos podemos rendir, o Go se perderá en este gran bosque. Ash se inclinó en una posición donde le permitiría a Chloe escalar su espalda, para llevarla a cuestas. La chica le dolían sus manos, rodillas y un tobillo, pero trató de la mejor forma subirse a la espalda del azabache. Bien agárrate fuerte. Uno, dos. Al contar tres, Ash se levantó con Chloe sobre su espalda. El chico se tambaleó un poco, pero se mantuvo firme. Bien ahora a buscar a Go. Chloe asintió, o eso es lo que intuyó, de lo que pudo sentir tras él. Tonto Go, ¿acaso ese Pokémon es más importante que nuestra amistad? Me abandonaste. Ash seguía el camino donde vio por última vez a Go antes de regresar por Chloe, la chica estuvo muy callada desde que le empezó a llevar a cuestas. ¿Aún te duele Chloe? El labio de la chica tembló un poco, pero luego de un suspiro calmó un poco sus emociones. Creo que me torcí el tobillo. Ash empezó a meditar si era mejor volver con el profesor Oak para que atendiera a Chloe, o seguir intentando encontrar Go. Ash, preguntó Chloe. ¿Sí? ¿Qué sucede? La forma que Chloe pronunció su nombre, fue muy suave, casi inaudible. Gracias por volver por mí. Le dijo ocultando un sonro rojo al verlo levemente. ¿Somos amigos ahora, no? Es natural ayudarnos entre nosotros. Con esa respuesta tan sincera, el joven corazón de la chica de cabello color granate vio un brinco, haciéndole abrazarlo con un poco más de fuerza, mientras enterró su rostro entre el espacio de su hombro y cuello, queriendo que este momento durara para siempre. Fin del capítulo.